Con la interrupción de distintas calles en la zona céntrica de la ciudad, el personal y los choferes, particularmente de la empresa 18 de mayo, comenzaron hoy su segundo día de protesta. Desde las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, mantendrán el corte del servicio. ¿Qué es lo que están demandando? Le demandan a los propietarios de la empresa 18 de mayo el pago de una deuda que ronda los 52.000 pesos aproximadamente a cada uno de los casi 100 trabajadores que tiene esta firma. Consiste en la retención de servicio en la asamblea durante todo el día. Vamos a ver las medidas a seguir hoy, día y mañana. Esto es debido a la falta de pago por parte de la empresa, de parte de nuestro salario. Venimos así ya hace 5 meses. La deuda que mantiene es mucha y la necesidad del bolsillo de nuestros compañeros es mucha también. Bueno, ¿cuánto es la deuda? Se habla de una cifra de más de 52.000 pesos. Es así, es correcto esa deuda al día de la fecha. Estamos tratando de que la empresa continúe, pero de esta manera, siendo nosotros sostén del déficit de la empresa, no se puede, porque nosotros somos sostén de la familia, no somos financiamiento del déficit de la empresa. Ya adelantaron que a partir del mes de enero no se van a presentar una nueva licitación, porque los costos que demanda mantener este servicio ya no son los que tenían hace algunos años tras la quita del subsidio a nivel nacional. La empresa verbalmente comunicó que no se va a presentar a la licitación. Nosotros estamos esperando todavía que lo diga por escrito. Ahí sí va a ser realmente que no se va a presentar. Estamos esperando que se ponga de acuerdo municipalidad y empresa para que pueda continuar un año más y ahí tratar de balancear el déficit que tiene. Total incertidumbre en general, Roca, con el servicio de transporte público. ¿Y quiénes están pagando estas consecuencias? Justamente los propios usuarios. Tenemos que caminar de Barrio Nuevo hasta acá y acá del Barrio Nuevo. ¿Cuánto sale en taxi hasta el barrio? Y de la San Juan hasta el Barrio Nuevo, 200 pesos. 200 pesos. ¿Y el colectivo cuánto le sale? 31 con 17 centavos. Uno tiene que pautizar por tema de enfermedad, que se conviven a la clínica y no tenemos... hasta las 6 de la tarde no tenemos colegio. Yo vine a las 8 y ahora hasta 6 de la tarde no hablan. No tiene servicio. No tenemos servicio. ¿A qué hora tiene previsto volver a su barrio vecina? Sí, yo quisiera allá porque ya estoy volviendo a casa. Ahora que tengo que comprar un taxi, me sale los otros pesos al barrio. Creo yo que el servicio en realidad era muy malo. Y si el personal está reclamando algo que les corresponde, creería yo que está bien.